Bueno, esto se llama Dimensiones Ya no me acuerdo de aquel día que nos viste en silencio Pa' revistar y contarme de que estabas huyendo Llevo un tiempo que no me cuesta ver calor Con los ojos abiertos Fuera, lejos, de este mar abierto Donde lucha la verdad con el silencio Fuera, lejos, de este mundo muerto Donde no pueda encontrar los sentimientos Y me escapo de mi casa y me besó en algún bar Yo mi cuerpo desde fuera cuando empiezo a volar Y las fuerzas de este invierno se han cerrado ya Parece que este invierno nunca se va a terminar Fuera, lejos, de este mar abierto Donde lucha la verdad con el silencio Fuera, lejos, de este mundo muerto Donde no pueda encontrar los sentimientos Fuera, lejos, de este mar abierto Vamos a ver Fuera, lejos, de este mar abierto Donde lucha la verdad con el silencio Fuera, lejos, de este mundo muerto Donde no pueda encontrar los sentimientos Let's go ¡Gracias Peña! Bueno, ¿quién ha traído droga a Caníbal? Ahí es él, le lleva Te llevas Esto va porque le muerdas el brazo al de al lado ¡Gracias!